Vamos a estar en una lucha, vamos a tener dificultades ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene preocupaciones? Pero tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que pelear la bendición Tenemos que pelear, tenemos que luchar Y tenemos que forzarnos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús Por eso Timoteo, en Timoteo capítulo 3, versos 14-17 Donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar, para corregir, para impartir justicia Para que el hombre de Dios esté eternamente preparado O sea, tenemos que refugiarnos en las palabras de Dios Gracias a Dios que siempre, yo en la fecha que me dijeron Yo la tenía para el 14 porque eso fue la última vez que yo me reuní Me disculpan, me perdonan Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene que siempre Cada hombre de Dios tiene que tener una palabra de aliento Una palabra para alguien Y una de las cosas que yo me identifico con ustedes Que en todo lo que ustedes hacen, cualquier actividad que hacen Siempre proclaman la palabra del Señor Y eso es muy importante Cuando usted le da prioridad a la palabra de Dios Hay bendición Yo creo que en cada iglesia, en cada comunidad cristiana Donde se predica la palabra de Dios Tiene que haber un epafras Tiene que haber un epafras Yo no sé si ustedes han oído hablar Y han conocido quién era ese hombre Me permiten, le estoy robando tal vez tiempo Epafras es un joven, un hombre Que dice el libro de Colosense Que Pablo nunca visitó Colosa físicamente Nunca estuvo ahí Pero si tuvo un epeso Y tal vez en epeso Alguien llevó la palabra a ese lugar que se llamaba Colosa Y dice que la palabra del Señor Dice la historia Que la iglesia se estaba desviando De la enseñanza que habían aprendido Y uno de la congregación Que se llamaba Epafras Salió y fue a buscar consejo Y donde quien fue Donde Pablo Donde quien fue Donde Pablo Por eso hermanito que está aquí Si usted no entiende algo Si usted se fue de la iglesia Con algo que no entiende Vengan de sus líderes Vengan de sus maestros Explíqueles Todos nos podemos equivocar Pero mire lo que me gusta de Pablo Cuando Pablo, cuando Epafras Fue de Pablo Y le dijo Mira está pasando esto en la iglesia Necesito que me ayudes Que me des consejo Como Pablo Cuando usted lee Colosenses Capítulo 1 Tiene tiempo en su casa Léalo Usted debe ver Como Pablo trata esa iglesia Como los trata a esos hermanos Pero también como Escribe y da una carta A los colosenses Para que todo sea restaurado Yo a esta iglesia Pues le he llegado a amar Conozco al hermano Luis Machado Más de 25 años Hemos caminado Somos compañeros de milicia Hemos peleado juntos Muchas batallas Pero también A cada uno de ustedes A su pastor A su esposa A sus hijos ¿Verdad? Yo lo único que les quiero decir Los felicito por el trabajo Que se están haciendo La obra es de Dios El Espíritu Santo Va a añadir a la iglesia De mi parte Todo aquel hermano Que yo conozca Que está descarriado Que no está yendo A ninguna congregación Y vive por aquí cerca Con todo amor Con todo cariño Con toda autoridad De parte de Dios Y yo lo puedo decir Que vengan a este lugar Gracias por esta palabra Sigámonos expresando Sigamos adorando a Dios Apartémonos para el Señor Busquemos de Dios Leamos las Escrituras Porque aquí está La fuente De toda sabiduría Todo consejo No tenemos que ir No tenemos que ir a ningún lugar Los colosenses Iban a otros lugares Estaban metiendo Otras ideas Pero Pablo Los corrigió Y volvimos Volvamos a la senda antiguo Muchos iglesias Y no quiero criticar a nadie Pero lamentablemente Se han desviado De la sana doctrina Todos los que nos paremos aquí Tenemos que hablar Conforme a lo que está aquí En la palabra de Dios Y que en todo sea Cristo glorificado Porque Él fue el que murió por nosotros La sangre de Cristo Nos limpia de todos los pecados Así que gracias mi hermano Dios me lo bendiga Y Dios me lo guarde Amén Gracias por sus bonitas palabras Bernardo Moriz Siempre está dispuesto A presentar su tiempo con nosotros Y su familia Lo queremos mucho Gracias Vamos a terminar cantando Al estar ante ti Hemos estado alabando Y adorando Y qué mejor manera De terminar el ejercicio Pero en adoración Vamos a estar en puesto de 10 Al estar ante ti Luego que lo cantemos Debería ir hermano Enrique Que pase al micrófono Y nos va a despedir Y nos va a despedir Con la bendición Y nos va a despedir Y nos va a despedir Al estar ante ti Adorando hoy tu nombre Adorando hoy tu nombre Y nos va a despedir Y nos va a despedir Y nos va a despedir Al estar ante ti Adorando en tu nombre Me olvidaré de ti Soy de un millón ante ti Al estar ante ti Adorando en tu nombre Me olvidaré de ti Hoy me un millón ante ti Que tu gloria Llegué mi ser Que tu gloria Llegué mi ser Que tu gloria Llegué mi ser Al estar ante ti Adorando en tu nombre Me olvidaré de ti Hoy me un millón ante ti Al estar ante ti Adorando en tu nombre Me olvidaré de ti Hoy me un millón ante ti Que tu gloria Llegué mi ser Que tu gloria Llegué mi ser Que tu gloria Llegué mi ser Llegué mi ser